Y en otros temas le informamos que denunciaron el robo de mercadería de un camión que estaba en movimiento en el tramo de Bulo Bulo. Me robaron, abrieron el contenedor, lo sacaron del precinto. En el tramo Bulo Bulo, Yapacaní, se registró un hecho de robo. La víctima fue un transportista que traía desde Chile una gran cantidad de empaques con agroquímicos. Los antisociales supuestamente habrían abordado el camión en movimiento. Así que Yapacaní me hice a un lado para revisar mis guagomas y chequear también el contenedor. Salía afuera y el contenedor estaba abierto. Subí así, iba a revisar qué pasó, cómo lo han abierto y se han sacado cajas. Son agroquímicos que estaba trayendo y se han robado 29 cajas. ¿Tienen un valor estas cajas? Sí, esta tarde, hace rato me dijeron que cada caja cuesta más o menos a 99 dólares. Lo robado supera los 2 mil dólares. El conductor señala que la mercadería era de propiedad de otra persona. La policía de Yapacaní investiga el hecho. Hay muchos rompemuelles, entonces justamente uno tiene que frenar y pasar despacio por el rompemuelle, ¿no? Y, no, pues ahí aprovechan de subirse al camión y hacer todas sus fechorías, ¿no?